En la columna Free y en la columna Grossing, normalmente uno ve tres cosas. Free son todas las apps que son gratis de descargar, Pay son las que uno tiene que pagar para descargar, que normalmente son juegos o versiones más sofisticadas. Y Grossing es, si yo soy Deezer, por ejemplo, descargarme esa app es gratis. Pero hay dos planes, son gratis y el primo. Si yo me suscribo, ahí me cuenta como que convierte en una persona. Y Grossing muestra cuáles son las apps que más están monetizando y convirtiendo en una persona. Y gracias a Dios, para mí, pues, Dizio está en el primero en febrero. Pero ahí pueden ver la gente en Colombia por qué está pagando. ¿Está pagando por cash finance? ¿Cuál? ¿Grossing? No, tío. Ah, Grossing, sí. G, R, O, W, S, I, N, G. Entonces, Deezer, Clash of Clans, Spotify, Ignition, Can't Crush, Skype, de ahí para abajo. Pero es muy interesante ver que, por ejemplo, Snapchat, un app que yo desde mucho tiempo pensé que era siempre YouTube y estaba en el top 20 de Colombia. Mucha gente está usando, por ejemplo, Waze, que buenísimo, que no piensen usar Waze por aquí. Y no, 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 no. Entonces, ahí pueden verlos, pero es como en detalle. Acá salen 20, pero ahí pueden ver hasta mil, porque tengo 10 y 10. Y, entonces, eso es como la segunda parte. ¿Qué está consumiendo el contenido digital? Y la tercera era mi experiencia desde el negocio, o sea, a qué nos enfrentamos los que estamos en este lado y cómo hacemos para que la gente diga, ok, yo estoy dispuesto a consumir o para que esto te desfuncionen, cuáles son nuestros productos y demás. Entonces, lo primero es esto, vemos que hay diferentes tiendas de apps, pero las dos principales miedos del mundo son la de Apple y la de Android. Apple le lleva una ventaja bastante amplia a Google en términos de pagos. ¿Cuánta gente está pagando por aplicaciones en sus tiendas? ¿Por qué? Pues porque uno asumiría que el perfil de la persona tiene una iPhone o una tableta, pues es un poco más alto a la persona que tiene una inteligencia chino, ¿no? Que tiene tarjeta de crédito, que muchas veces es una exigencia. Entonces, Google está por debajo en eso, pero está por encima en tráfico. No sé si saben, pero las empresas de apps y de contenidos hacen plata de dos formas. Uno, a través de suscripciones, o dos, a través de pauta. Cuando yo tengo mucho tráfico en mi aplicación, yo puedo publicar así como el tiempo lo hace, cualquier empresa, cualquier media digital lo hace, así lo hacen las apps y no lo pisa. Entonces, Apple está haciendo mucha plata a través de suscripciones, Google está haciendo mucha plata a través de pauta. ¿Sí? Y otra tendencia que estamos viendo es que los juegos vienen calles. Los juegos eran como la mina de oro de las tiendas de apps. Se dan mucha plata por ahí, pero están empezando a dar y están teniendo seguido a otro tipo de servicios como los que le hemos demostrado a su platico. Bueno, ya acá se los acabo de decir de dónde viene la plata en las tiendas de apps. Enero 2013, noviembre 2013. Esto es los que compran por suscripción y esto es los que pagan por descarga. Hoy en día los ingresos que las tiendas de apps tienen por suscripciones. O sea, ya muy poquita gente dice, ay, yo quiero pagar esta aplicación que va a ser un dólar o dos o tres. Normalmente se llegue a la aplicación gratis y después se convierte. Y es un modelo súper común en las tiendas de apps. Está más o menos comprobado que la forma de enganchar a la gente es porcelo gratis. Que entienda el servicio que se ponga que dice y después procede a los otros. Y esto es tan chévere que me cuesta un poquito, pero... Y está funcionando. ¿Cuáles son los principales retos? Hay mil cosas que nosotros miramos en el mundo de apps y digital y demás. Pero yo personalmente destacaría tres. Uno, son las descargas. Yo necesito que la gente descargue las aplicaciones. Necesito que el consumidor digital descargue una aplicación. Que los militares quieran descargar una aplicación. Esa es una de mis principales retos. El segundo, pague. Que diga, oiga, está muy chévere, yo lo quiero pagar. Y el tercero, stickiness. ¿Saben qué es? Pegajosidad. Ah. Traducen y dice, pegajosidad. Pegajosidad. Exactamente. ¿Quién se imaginan qué es? Que se quiere cancha. Que lo use. Que lo use mucho. Exacto. De nada sirve que una persona descargue y pague y después diga, esto pa' qué. No lo voy a usar. Nada me sirve. Y en una tienda de aplicaciones que tiene millón y medio de aplicaciones, pues, de nada me sirve que apuró a los sistemas de trabajo. Esos son los principales retos a los que nos encontramos en el tema digital en aplicaciones. Entonces, voy a hablar un poquito de cómo manejamos cada uno. El primero, que es descargas. ¿Alguien que haya trabajado en mercadería, que haya tenido un presupuesto normalmente sin que sea en cien casos en que esa lucra también va a poner? ¿Quién me puede decir eso? Televisión. La fe de la suerte ya. Colombia. La fe de la suerte ya. ¿Pero no lo pensaría? Televisión y todo eso. La fe de la suerte. La fe de la suerte. Reclutamiento de algunos consumidores. Entonces, la vida es por ahí. Totalmente. Y hablando del consumidor digital, que es lo que estamos hablando, que es una guía digital. Se tiene que ir en digital, ¿no? Pero en digital hay una cantidad de cosas que después las van a ver en digital. Que están YouTube, que están Search, que están freelance, que están micro. Entonces, uno de mis mensajes es, cuando uno trabaja en el tema de datos, el presupuesto se va en digital. Y en ese punto tan grande, hay dos cosas que nosotros hemos usado mucho, y es uno los modelos de afiliación y el otro las mobile networks, que les voy a contar un poquito de eso. Los modelos de afiliación es cuando yo le digo a Clash of Clans, por ejemplo. Ponganme una cosita de edición en su app, y yo le pongo una cosita de Clash of Clans en mi app, y por cada persona que yo convierta a su negocio, usted lo convierta a mí, yo lo hago para mí. El modelos de afiliación se usa muchísimo, y es muy efectivo, porque es donde está la gente que está dispuesta para la aplicación. Y es una forma para nosotros lograr descargas y innovaciones. La otra es la de los mobile networks, que son, por ejemplo, la publicidad Banners. Yo le digo al tiempo, oiga, quiero comprar un millón de impresiones en su página web, en Moai, en su página Moai. Listo. Pero eso a mí me sirve algo, ahí está llegando gente desde 60 años hasta 10 años, que vive en Cali, en la costa, o sea, no tengo ni idea quién está viendo eso. Hoy en día hay empresas que se especializan en vender audiencias. Y eso es buenísimo, porque a través de cookies, ¿saben qué es eso? A través de cookies, eso es muy interesante a absolutamente todo lo que está haciendo en persona, sin revelar la identidad online. Y me puede decir a mí, dice, oiga, usted le quiere llegar a la gente que tiene de 20 a 30 años, pero que ha navegado en portales de música, y que ha hecho compras online en páginas y que tiene un iPhone o un Android. Yo le digo, buenísimo. Eso se llama compras de audiencias. Existen y lo hacen las, bueno, hay diferentes centros de lo hacen. Y es otro cambio que nosotros usamos para grandes cargas y convenciones. ¿El primero es televisión contigo? No, a la hora. Entonces, eso es para contarles cómo le llegamos hoy en día a nosotros al consumidor digital. No es otra vez. Puede ser a través de televisión, pero no es tan efectivo y cuesta mucha plata. No le llamamos a través de radio, no le llamamos a través de avisos y grandes en periódicos, le llamamos a través de estos mecánicos. El otro reto. El primero era descargas y registradores. El segundo es que la gente pague. Hay diferentes formas que hemos encontrado que son efectivas para que la gente pague, por ejemplo, si usted contenidos. Una es discriminación de peso. Así como Coca-Cola, por ejemplo, dice, yo tengo la Coca-Cola y para hacer plata voy a venderla. Una botella de dos litros gigante que le sirve a las familias. Pero voy a vender también las miniatricas que le gustan a los millennials. Y también voy a vender dispensables que le sirven a las cadenas compartidas. Lo mismo pasa en el mundo de contenidos digitales. Pongo esta foto porque, no sé si conocen que tenemos una gente contigo, es una empresa global y está en África. El mensaje económico es muy bajo, el poder de administrativo es muy bajo. Entonces, obviamente, una persona en África nunca va a pagar 8 dólares por un servicio de música. Jamás. Todo lo que hicimos contigo fue crear. Recopriamos un modelo donde usted pueda masificar esta onda y le llegue a todo el mundo. Y hoy en día cuesta 250 centavos suscribirse al servicio de streaming de música a través de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!